¿Qué puede decirte alguien que no conoces que te haga sentir muy bien y al mismo tiempo te destruya? ¿Qué? Me pasó ahorita en el súper y estaba, noté que estaba una chava que se me quedaba viendo así. Esas chavas que también tienen algo que ver, ¿no? Le llamó la atención, me gusta ir guapo. Como que la chava, pasé y la chava así, checó placas, la chava. Y la verdad me puse un poco nervioso porque estaba guapa y... Y sobre todo porque mi esposa estaba en el otro pasillo, dije, se va a dar cuenta, ¿no? Pero se me acerca la chava y me dice, yo lo admiro mucho a usted, señor. No, señor. O sea, sí me entiendo, o sea, me gustó que me dijera eso, pero ya cuando me dijo señor... O sea, me elevó al cielo y luego me dejó caer sin paracaídas, ¿no? Luego me puse a pensar, tienes razón, o sea, ya no somos unos niños, ¿verdad? Rookie, digo, Rudy. Es la verdad, es que yo, al igual que ustedes, me tocó crecer en los ochentas, ¿no? Claro. No, una cosa exagerada, pero sí crecí, lo que tenía que... No crecí mucho. No crecí mucho. Pero ya sí creciste en los ochentas, pues ya estás medio ruco. Pero a mí lo que me da coraje es que los chavitos de hoy se quejan y no saben lo que fue vivir en los ochentas, ¿verdad, Perico Panilla? Claro, la mejor época, la mejor época. Exacto, exacto. Presumen de la tecnología. No, tecnología la que teníamos nosotros. Yo me acuerdo, la gran tecnología en aquel entonces, ¿se acuerdan que era lo máximo que nos podía pasar? Claro. Nuestro reloj con calculadora. No, ya te sentías Bill Gates, ¿no? Ya. Mata mesa, mata mesa. Exacto, o sea, hasta Houston, Houston, 10-4, 10-4. Y le picabas a una teclita y se picaban todas porque eran unas teclitas así chiquitas. Llamando a Batman. Yo me acuerdo que mi mamá como sufría para que yo me metiera a la casa, ¿no? ¡Junior! Porque se la pasaba uno en la calle. Hoy los papás sufren para que los niños salgan a la calle. Están todo el día ahí en el celular, en la tablet. Y aún así, los mocosos se aburren. Se aburren los chamacos teniendo todo en su tablet y en su celular. La canción que quieran, la película que quieran, el videojuego que quieren. Nosotros, pregúntenle a Pepe Zavala en los ochentas. No, no, Pepe Zavala es más de los sesentas. Pregúntenle a Alfredo. Nosotros para escuchar una canción teníamos que poner el cassette, ¿no? Y calcular más o menos a qué altura de la cinta estaba si no tenías que fumarte las ocho canciones que estaban adelante, ¿no? Ya cuando llegabas a la canción, ya se había acabado toda la pila, ¿no? ¿Se acabó la cinta? No, y se oía el Walkman como el artista, como si estuviera cantando Huaracha, ¿no? Imagínate Michael Jackson. O lo que tenías que hacer, que seguramente ustedes lo hacían, esperabas escuchar tu canción favorita en la radio, ¿no? Y yo la grababa, yo la esperaba y la grababa. Y ahí viene la canción, pum, la grababa. Lo malo es que el mendigo locutor te la echaba a perder. Era así en el clima de, never say goodbye. Oyendo a Bon Jovi y de repente, las ocho con ocho, ocho con ocho, aquí en Radio Lobo, ¿cómo no? Pero los ochentas también tenían cosas muy buenas. Por ejemplo, no había celulares. Era una bendición, era una bendición. Porque si te salías de tu casa, tu mamá a dónde te buscaba, pues, ¿quién sabe dónde el chamaco? Teníamos que platicar entre nosotros, era una bendición. Antes te ibas de vacaciones y nadie te molestaba, ¿no? Desaparecido. En cambio, ahora ya no puedes ni siquiera ir al baño. Me ha pasado, o sea, me voy al baño, apenas estoy acá a gusto, ¿no? Y luego luego mi esposa me marca por teléfono. ¿Dónde estás? Pues en el baño. Pues ya te tardaste mucho, ¿no? Que estás estreñido. No, no, se dejan. De veras, es algo muy triste. Éramos felices y no lo sabíamos. Así es. Es la verdad. Pero bendigan y valoren la tecnología. Tómenlo por el lado amable. Sean felices. Como feliz estoy yo en este momento de tener a una diva, a una reina que quiero y admiro profundamente. Y ya no quiero hacer más preámbulo. ¿Estamos listos? ¡Listos! Señoras y señores, con ustedes aquí en vivo, la diosa, Amanda Miguel.